Todos tenemos grietas Un hombre cargador de agua de India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie desde el arrolio hasta la casa de su patrón. En cambio, cuando llegaba la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos esto fue así diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy orguliosa de sus logros, pues era perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija gritada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía ser la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años la tinaja quebrada le habló al aguatero. Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguatero le dijo compasivamente, cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja y en efecto vio muchísimas flores a lo largo del trayecto. Sin embargo se sintió apenada porque solo quedaba dentro suyo la mitad del agua que debía llevar. El aguatero le dijo entonces ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de helio. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos no hubiera sido posible crear esta belleza. En la vida cada uno de nosotros tiene sus propias grietas y en nuestra educación y experiencia las pulimos. Todos somos vasijas agrietadas pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener satisfactorios resultados.